El licenciado Marvin Ponce y una crisis total de gobernabilidad, lo que le dice que el poder, el Estado ha perdido una gran capacidad de respuesta a las demandas de la población, demandas económicas, políticas y demandas de seguridad. Y esto puede llevar evidentemente a que el poder no sea el monopolio del Estado, sino que el poder lo tengan otros entes que no es el mismo Estado. ¿Cómo se justifica el presupuesto que se han asignado a las autoridades militares y policiales y que no están dando los resultados deseados? No, es que ustedes recuerden que también ahí hay mucha tela que cortar. El señor Bonilla, por ejemplo, el jefe de la policía, inclusive hay un video donde él reporta un fenómeno sangriento en Occidente y él mismo reporta también que él era partícipe de ese mismo fenómeno. O sea, la autoridad policial en esto tiene también mucho que decir. Mucho está coaptado por el sistema ilegal y el sistema criminal y eso lo sabemos todos. La famosa depuración, pues, habría que... la seguimos poniendo en duda. No son solo la policía y los militares los que tienen las armas en el país. Y, bueno, eso le pasó a Berta Cáceres, eso le pasó al señor de HRN, eso le pasó a Viatoro. Eso le ha pasado a cualquier cantidad de cosas. Ahora, el significado y la magnitud de este fenómeno radica en lo siguiente. Si eso le pasa a ella, ¿qué no le puede pasar a un simple mortal común y corriente? Y en su casa de habitación, abogado. Y otra cosa, el informe, este informe de Inglaterra en relación a este país como el país más peligroso para los abogados, para los periodistas y para los defensores de derechos humanos, sigue vigente. Y a pesar de que existen recomendaciones para el Estado de Honduras, el Estado de Honduras ignora totalmente eso. Porque también sentimos que el poder civil, en manos del señor Hernández, está también confabulado con todas estas estructuras. Estamos a 128 días para un proceso electoral. ¿Será un globo sonda meter en miedo a una población electorera con estos casos que se están presentando con altas personalidades de la vida política y social del país? Habría que analizar también, habría que tejer más fino, Will. Recuerden que esa política del terror fue muy utilizada en Colombia, donde tanto los paramilitares, sobre todo en muchos sectores del país, imponían candidatos y lo mismo pasó en Occidente, en el país, no hace mucho. De modo que también puede haber una línea de conducción que puede darsele seguimiento para ver si hacia allá apunta, hacia que la población tome X camino en función de, reitero, de un gobierno que no tiene credibilidad alguna y que ha estado vinculado con los espacios criminales del país. Se aplica la medida aquella del cariato, encierro, destierro y muerte. Encierro, entierro y destierro. Era una filosofía, una trilogía que tenía. Esas tres es, famosas, pero no sé si, fíjese, si en esta dimensión es peor todavía, porque el gobierno actúa con mucho cinismo y, por ejemplo, eso que para cambiar el tema, o no sé si seguir en la misma lógica, se ha anunciado hoy, le entrega todo a la bahía de Omoa, al poder privado. Es terrible lo que pasa en el país. Primero fueron las sedes, ahora entregan el mar, las costas, los puertos, para que unos cuantos se beneficien y las migas que caen de la mesa que lleguen a la población. Realmente es vergonzoso lo que está pasando en el país y es lamentable y tiene que pararse de algún modo. Bueno, abogado Marvin, ¿cree usted que lo que se ha manifestado en la situación actual del país se van a dar las elecciones como está planificado? No, pues las elecciones están montadas. No creo que don Orlando llegue hasta ese momento a dar un giro. Y el señor este, ustedes lo ven allá en Estados Unidos, el tal Papi a la Orden, débil, un hombre pusilánime. Qué candidato los del Partido Nacional, hombre, qué terrible, qué burla, digámoslo así. Se mira como que es un instrumento, un títere más del gobierno de Juan Orlando y que perpetúa. Votar por Papi a la Orden significa perpetuar el poder de Juan Orlando en las estructuras del Estado y blindarse, blindarse él y blindar toda su cúpula, toda su camarilla y continuar con la política de entrega del país, con la política extractivista y esta política represiva y de exterminio que en este momento prevale. Los pueblos lencas están luchando por obviar y detener la política extractivista en el Departamento de la Paz, lo dejaron ya como compromiso ante el gobierno local que se comprometió también a un cabildo abierto. Y ese que los compañeros de Milpa allá en el río Guapinola, allá en Santa Elena, se tuvieron que ir a dormir, oíganlo bien, a dormir dos meses seguidos turnándose para preservar el río de una hidroeléctrica que quería instalar la misma de siempre. Y entonces... ¿Y quién es la misma de siempre? La que tiene cortado todos los sectores aquí de entrega de los servicios y del agua y de todos los minerales. Y realmente lo que está pasando en el Departamento, ojalá que este cabildo abierto venga a blindar todavía con más fuerza, aunque quiero comentar algo peculiar y lo quiero comentar a la prensa. En la reunión pasada, Marvin Ponce propuso un cabildo abierto para declarar no a las sedes. Y no es que el gobierno liberal, que aquí lo tengo a mi espalda, dijo que eso no era posible. Porque ya se había dado una votación, una elección en sesión de Ordinaria de Corporación Municipal. Me batearon la iniciativa. Ahora viene el señor alcalde y él la propone. Entonces ahora allí sí es bueno. Ahí sí tiene peso. Ahí sí tiene peso. Pero como moción suya... No, no sirve. Qué lástima. O sea, aquí en este... Están robando. Es como lo que pasó con los murales. O sea, que tiene que venir de ellos una iniciativa para que sea buena. Y todo lo que la oposición plantea, después agarran las banderas y andan alzándolas al aire. Es lo que pasa. La participación del abogado Marvin Ponce, ellos se dirán para días.